A ver, te vas a pasar por aquí Cuidado No pasa nada Eres un campeón, lo sé Aquí vemos como la familia Cantú Mi tío ya se estrenó en el lodo Saluda tío Tío, pero amarrate las agujetas No quiero que te nos caigas Vamos mamá Vamos tío, vamos tío ¿Cómo andas? ¿Bien tío? Bien ¿Aquí ahora empieza la diversión? ¿Ahorita? ¿Quién eres? Eso Yo también, el mejor Y yo igual Lo mejor Ahí nos vamos a meter Chicas, tráctate las rocas de la muerte ¿Qué pasó? Soy un campeón Excelente Muy bien Tú puedes hacer Tú puedes Soy un campeón Con mi compañero De los campeones Yo me dejé Todo está muy fácil Muy bien Dame la mano Eso ¿Se ve tentador? ¡Somos campeones! ¡Una! ¡Dos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Listo! ¡Monté a mí! ¡Una! ¡Dos! ¡Monté a mí, ven aquí, ven aquí! Y bien, logramos el objetivo de traer a la familia Cantún Aquí, a la cascada de Picachos Lo logramos Fue un éxito, Flaky Lo hiciste excelente Chicos, saluden Lo hicieron muy bien, ¿eh? Excelente ¿Les gustó? ¡Sí! Muy bien Y Mario tiene hambre, como siempre ¡Qué raro! ¡Car de asada! ¡Car de asada! ¡Uh! 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 ¿Estás así? ¿Pero aquí estás fría? ¿Estás bien? Por eso no te puedes meter Porque está muy fría Y te puede hacer daño Saluden Saludate hoy ¿Cómo te sientes? Sí, emocionada ¿Sí? Bonita aquí ¿Te gustó? Sí, sí, sí ¿Pero aquí está bien padre? Sí, vale la pena Oye, después de tanto de no acampar Sí, de tanto no acampar otra vez Sí, ya Me emocionó Pero bueno, lo hiciste muy bien Excelente Muy bien ¿Qué te pareció? Muy bien Muy bonito todo el camino Vamos a volver Vamos a entrar Sí, vamos a volver con el team Vamos a ir a las grutas Vamos a sumergirnos Y para hacer todo el recorrido completo Así es Aquí está muy padre El agua está fríísima Elada y lo que le sigue Y lo que le sigue Pero bueno, es una padre experiencia Sí ¿Cómo se la están pasando? Bien, muy bien ¿Les está gustando? Sí ¿Sí? Les gusta la cascada Y también les gusta escalar Muy bien Vamos Bien, muy bien Aquí Héctor Villalobos ¡Salude team! ¡Excelente! Ahí va Ahí va una foto Vamos mucho cuidado ¿Qué les pareció la caminata? Bien, muy bien ¿Te gustó? Sí Vamos con todo ¡Eh! ¡Espera aquí! ¡Espera aquí! ¡Espera aquí!